El Festival de la Luz y la Vida 2022 en Chignahuapan es uno de los eventos de talla internacional que conmemora el Día de Muertos. Este año en su edición número 26 tendrá lugar hasta este 1 de noviembre en la laguna de Chignahuapan, sitio que alberga una pirámide flotante la cual funge como el principal escenario del espectáculo. Como una de las celebraciones más representativas de este pueblo mágico, decenas de danzantes recrean a través de una historia llena de color y efectos sonoros el viaje hacia el Mictlán. En medio de la efervescencia musical y la narración, el alma del espectador podrá disfrutar un evento dotado de danza, luces y juegos pirotécnicos que sitúan como protagonista al alma del valiente guerrero Teutl, quien acompañado del dios Xolot debe superar nueve pruebas para llegar al Mictlán y alcanzar el descanso eterno. Este festival inaugura el incendio de la emblemática ofrenda de las mil luces, que es decorada con la tradicional flores en pazúchil, incienso, pan de muerto, mole, tamales e iluminada con más de un millar de veladoras que le da valor a su nombre. También busca mezclar colores y aromas para recibir a las ánimas que visitan el mundo de los vivos. Es aquí donde inicia el sendero de cientos de habitantes y turistas que se reúnen en el Zócalo de Chignahuapan con antorchas y recorren la Calzada de las Almas con Destino a la Laguna, lugar en donde se encuentra la mítica pirámide que será iluminada alrededor de las 20 horas, momento en el que inicia el festival. La cita para ser parte de este espectáculo es a partir de las 19 horas con la tradicional marcha de las velas hasta llegar al sitio en donde se encuentra la pirámide. El Festival de la Luz y la Vida 2022 estará disponible hasta este martes 1 de noviembre. El costo para acceder al evento va de los $300 a los $1,200.